Ojalá toda la gente hiciera algo que le permita mostrarse, porque creo que el arte es lo que más lo que más te desarma y lo más justo con uno mismo. Soy Majo Prieto, nací en Coronel Suárez, soy artista visual y también trabajo en salud, soy licenciada en obstetricia, o partera, y bueno, trato un poco de ir surfeando por las dos profesiones y hace unos pocos años logré unir las dos y poder entender que mi trabajo pasa por todo lo que uno ha transitado. Estuve en la Fundación Guillermo Rux, haciendo la escuela que proponía esta fundación, comenzando en la pintura desde cero, desde el modelo vivo, desde el trabajo en carbonilla, hasta pasar por el color y por toda una manera muy sistemática de aprender. Y después que terminé la escuela, empecé a hacer clínica con Alejandra Rux. Ella proponía un taller que era descubrir tu identidad dentro del arte. Y lo loco es que me desestructuró absolutamente todo. La idea era romper con la escuela, había que guardar todo eso en algún lado y empezar de nuevo. Yo necesito tomar que me guste una imagen o un color o una temática y por ahí pasan varios días y meses de pensar por dónde va esto hasta que el momento en que llego al canvas o a la tela, que es lo que yo habitualmente uso, o al papel, surge. No me asusta para nada tener esa hoja en blanco porque yo sé que cuando llegué es porque hay ya una idea formada y eso me da como esa seguridad. En un momento necesité sacar esas figuras de la tela y empecé a hacer algo de escultura. Tímidamente empecé a hacer arcilla y a crear algunos, una suerte de animales que se mezclaban con cuerpos. Mi trabajo siempre transcurrió en el cuerpo, en la forma del cuerpo, en los dibujos de niños. Me interesaba muchísimo la manera de construir la simpleza y trabajar con esa infancia, pero no desde un lugar lúdico, sino desde el lugar más oscuro por ahí o más intenso que tiene la infancia también, esa sensación de extrañezas, de algunos miedos, de melancolía que suceden de pronto de infancia felices, pero todos los niños tienen esta parte profunda. Y eso es lo que me encanta encontrar en ese dibujo, en esa obra. Empezar a estudiar un poco más esos cuerpos o esas cuerpas y poder ir un poco más allá, ver, velarlas, ver qué pasaba adentro. Mis obras empezaron mostrándose en Capital, en la Fundación Rooks primero, después en diferentes talleres, como de Teresa Grummuller, de Leana Rank, de Paula Secki. He tenido una exposición individual en el Camarín de las Musas, en Cava, en el Borges, que fue divina. Por supuesto que estuvieron colgadas en Isidoro y a partir de ahí otras fueron al Para Todos Todes del año 2019 en el Centro Cultural Conti, que la acordadora fue Kekena Corbalán. Y la verdad que con una fuerza y una intensidad, para colmo, se sumó el espacio que era tan emblemático. Y en el mismo sentido, este año, en el 2020, participé en el Para Todos Todes del Centro Cultural Kirchner. Después llegó el momento de pasar por Isidoro y me propone hacer algo que tenga que ver con un servicio, con algo que pudiera, que a mí me da muchísimo placer. Y bueno, le propuse, por qué no, empezar a hablar de ESI, de transformar un taller de arte, de poder hacer algo desde ahí, pero dando este servicio a quien lo necesitara. Y sí, logramos un cuadernillo sobre violencia, que quedó como un tema muy hablado y con posibilidades de apertura para los chicos, para que pudieran decir otras cosas. Y en estos tiempos que nos tocan de pandemia, me empezó a pasar que las mujeres gestantes no podían mostrar sus bebés a la familia, porque en estos tiempos solamente entraba una acompañante con ellas y me parecía, bueno, me parecía que la foto era la mejor manera de dejarles como ese momento a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, y comencé a sacar fotos, fotos con mi celular desde un apuro infernal, porque el momento es, por un lado, tan íntimo y por otro lado, tan rápido. Empecé a entender que ahí surgían muchas cosas y había pequeños pedacitos de esas fotos que me resultaban tan interesantes que uno las ve a diario y por ahí no tiene como la conciencia de lo que está mirando, ¿no? Esa manito de ese bebé que dice tanto, o esos pies, a veces ese llanto que resulta desgarrador y es tan lindo porque es parte de un nacimiento que es feliz, pese a ese llanto. O esa consigna que tiene mucha gente que los bebitos son todos iguales, nunca, son todos distintos y estas fotos también dejan como ver esto, ¿no? También hay algunas fotos en donde logré sacar a esa mamá que recibe al bebé en su pecho e inclusive está con el barbijo puesto y a pesar de eso hay una mirada, hay unos ojos que pueden decir todo. Trabajar con el cuerpo, ir al interior de ese cuerpo que aloja sentimientos y que tiene un alma o como quieran llamarlo, tenía que, primero fue representado como en esas muñecas más chiquitas que decían un montón porque parecen muy tiernas y sin embargo hasta pasan por la diversidad y la interseccionalidad de esas cuerpas, ¿no? Y después surge que esto tenía que tener otro volumen. de pronto desde otro lugar también habla como de una forma, de una piel que uno pudiera ponerse y sacarse y es como una suerte de piel humana o no. Y volver a Suárez es raro. Es raro, es feo. Yo espero poder aportar, si es que Suárez me recibe y me sigue recibiendo, aportar lo que me parece que hace falta, como es la ESI. Como es darles posibilidades de poder tener un cambio, una apertura para aceptar, para poder ver en el otro lo bueno y poder vivir una vida propia íntegra y sin tabúes, ¿no? Y sin ser juzgado. Cuando uno pinta y no es auténtico es malo. Cuando uno ve algo que le gusta es porque la persona que lo hizo está ahí. Y bueno, entonces creo que se lo dije a Isidoro, a las Isidoras hace un tiempo que era como la isla en donde de pronto yo podía anclar acá en Suárez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!